Las carreteras federales y las supercarreteras y las autopistas, ¿con qué dinero creen que se construyen esas carreteras? Con el dinero del pueblo. Y ya que están acabadas, ¿a quién se las entregan? Las concesionan a particulares, y esos particulares van a hacer negocio con el dinero nuestro, con el dinero del pueblo. Y fíjense lo que van a hacer en educación. Crearon ya, está creado, pueden checarlo, un fideicomiso multimillonario. Ese fideicomiso lo va a administrar el banco, y a la escuela le van a asignar, por decir, un millón de pesos. Va a venir el intermediario, el contratista, primero a ofrecer el dinero, a ofrecer el convenio. Se va a dirigir, no a la Asamblea General de Padres de Familia, se va a dirigir al director y al presidente del Comité de Padres de Familia. Y si ellos aceptan, se firma un convenio ante el banco. Lo primero que les piden son sus escrituras y los planos arquitectónicos de la escuela. Es lo primero que les piden. Entonces, ¿eso para qué es? Para hipotecar, para empeñar la escuela a un banco, con dinero de nuestro pueblo. Investiguen el fideicomiso. Cuando no puedan pagar los pagos, ¿en manos de quién queda la escuela? En manos de los que tienen la escritura y el plano arquitectónico de la escuela. Entonces, en términos económicos, también la escuela pasaría a ser propiedad de este banco. Por donde quiera que le buscamos, no encontramos ni un solo beneficio de las 11 reformas estructurales en educación o para educación.